Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os vengo a presentar el cinturón de BRK Como aquí lo podéis ver, es un cinturón que a lo mejor puede parecer a los típicos de Archmax Lo cierto es que tiene algún tipo de parecido Lo primero que hay que decir es que el precio es bastante bueno, son 20€ El peso está en torno a los 30 gramos, es súper ligero, no pesa nada Como veis tiene para llevar palos, así que sería perfectamente para correr el asfalto o para trail Además va bastante bien, es reversible como podéis ver, se puede repetir por dos lados La cosa buena que tenemos es que tenemos muchos colores Tenemos como 15 colores o así, es el que yo soy embajador de la marca Me habéis preguntado con qué cinturón estaba corriendo Y sabéis que suelo correr con este cinturón todas las trail más o menos cortas Hasta 25 km por ahí, suelo correrlas con estas O sea que pidan demasiado material obligatorio Aquí perfectamente te cabe al tener cuatro bolsillos pequeñitos y dos grandes Que además tiene, su bolsillo tiene la pestaña para, bueno, a ver si se puede ver mejor Tiene su pestañita para poder abrir el bolsillo No te lo sabéis, lo tenemos en amarillo y en rosa favorito porque es como nuestra equipación Como veis tiene también toques reflectantes, tiene una protección abajo Para que esta protección, bueno, pues cuando tú tengas el móvil, esos flash y cosas así Pues sujete, ¿no? y no haya tanto movimiento Hay varias tallas, hay XS, ML, XL y doble XL Yo en mi caso este es el ML y me va genial Yo soy de cintura pequeñita y te voy a decir que me queda perfecto Entonces, sí que es verdad que si por ejemplo llevas el móvil delante y detrás no llevas nada Pues hombre, sí que te puede llegar a tirar un poquito más por adelante Y se te puede subir un poquito por la zona de atrás Pero eso pasa con todos los cinturones Entonces, sí que he llegado a llevar aquí el móvil grande Como podría ser este, un móvil grande He llevado un soft flash en la parte de atrás Y luego en los laterales he llegado a llevar una manta térmica Geles, incluso un frontal pequeñito Y también he llegado a llevar los palos Luego también es cierto que yo soy de quien piensa que me gusta correr ligerito Y entonces yo llevo todo aquí Y luego pues siempre llevo un pantalón con algún bolsillo Y entonces pues puedo meter alguna cosa más O los desperdicios o cosas así Así que bueno, aquí os presento el cinturón BRK23 Un cinturón bastante versátil, ligero, no es caro Y que tenemos posibilidades de que esto sí que es el único cinturón que yo he visto Que lo puedes customizar Que quiere decir que tú si tienes una equipación o quieres un color en específico Ellos te lo hacen Esto es algo que mola mucho Así que la página BRK lo podréis ver Y nada, pues os lo enseño la última vez Este es el mío en el logo Así, en rosa Y en amarillo flúor Para que nos vean bien Así que nada Si tenéis preguntas sobre este cinturón ponedme la abajo Si lo habéis probado decírmelo Y qué tipo de cinturón os gusta a vosotros Así que un abrazo y hasta luego